aquí les voy a abrir otro paquete a ver cuántos hoguidos de matchbox hay aquí veremos en primero hecho por la ether company no lo colecciono yo pero yo no lo voto tampoco 4 y este monta es un juego vamos a guardarlo bien 71 monta y este es un matchbox vamos a ponerlo para acá y este es uno de y no se sabe que tengo que mirarlo y esto es uno que nadie colecciona por lo menos en la colección y esto es un hoguero que yo tengo en un lado nuevo de paquete y tenemos un carro mostrán de la policía que yo no colecciono encontramos un carro de carrera de hoguero ese no lo tengo yo ni tampoco que viene con un pedo y esto no se a donde salió he hecho por qué le digo que yo no colecciono eso vamos a ponerlo aquí y aquí tenemos otro hoguero un esto no dice ni lo que es es un challenge parece y aquí he hecho uno de los hoguero he hecho para mardona como ven esta roma mardona para lo que es de esta heavy otro hoguero un mostrán muy bonito otro que yo no colecciono vamos a ponerlo aquí y el último un hoguero con Betty entonces vamos a ver este no dice quien lo hizo entonces hay 2, 3, 4, 5, 6, 7 un hoguero un matchbox y 2, 3, 4, 5 y 6 y yo no colecciono no quiere decir que yo lo voy a botar con este me voy a quedar guardado este mejor lo suelto este también y así sucesivamente ahí lo tienen los hoguero y los hoguero